Jujurros Juego Bomba Se quema la banda Abran paso A los corraleros De Majawolf Jujurros 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 Con tu cara de parampampim Pimponm Con tu cara de parampampim Pimponm Yo te visto con María Guaracheando en el solar Yo te visto con María Guaracheando en el solar Jujurros 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 Con tu cara de ballena muerta a la orilla del mar Yo te visto con María Guarachando en el tola ¡Ah! ¡Bien bomba! ¡Ah! ¡Bien bomba! ¡Ah! ¡Bien bomba! ¡Bien bomba! ¡Ah! ¡Bien bomba! 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 ¡Bien bomba!